Todos se admiran del inmensa amor que me tengo, que nunca morirá. Así, Lucio Pacheco, y nos vamos a Santa Cruz. Todo el mundo se admiró del mal paso que yo vi, como no me admiro yo, otros que hacen peor que yo. Todo el mundo se admiró del mal paso que yo vi, como no me admiro yo, otros que hacen peor que yo. Al fin todo se acabará, al fin todo se borrará, las huellas de tu querer y a mí solito se acabará. Al fin todo se acabará, al fin todo se borrará, las huellas de tu querer y a mí solito se acabará. Por confiado entregué la llave de mi corazón, quiero que me la devuelves porque mañana me voy. Por confiado entregué la llave de mi corazón, quiero que me la devuelves porque mañana me voy. Yo tome las esperanzas de quererte hasta el fin, tú misma tienes la culpa de haberme hecho la traición. Ay por Dios, por amor de Dios, no sé qué hacer con esta mujer, trata con uno, trata con otro y es de la pica que me marca a mí. Ay por Dios, por amor de Dios, no sé qué hacer con esta mujer, trata con uno, trata con otro y es de la pica que me marca a mí. Ay por Dios, por amor de Dios, no sé qué hacer con esta mujer. Ay por Dios, no sé qué hacer con esta mujer.